¡Quiero llevarme tú! Hola, ¿cómo están? Quiero compartirles en este video la manera correcta a mi estilo de hacer una maleta para un viaje largo. Ok, para empezar, tienen que tener una lista del viaje. ¿Cómo van a hacer esta lista? Tienen que investigar cada país que van a visitar y cada ciudad. Yo voy a visitar Bhutan, Vietnam y Corea del Sur. Es mes de octubre y noviembre. Entonces ya consideré los climas, la temperatura, humedad y todo de los viajes. La ropa. Súper tema, bien importante. Yo como mujer me encanta ponerme, quitarme y solo lo tradicional. Entonces, de mi casa me llevo cosas básicas que puedo necesitar. Por ejemplo, jeans. Hay que llevar dos jeans. Hay que llevar muchas playeras, hay que llevar ropa interior, hay que llevar calzado adecuado para caminar muchísimos y varios días. Yo llevo unas botas de escalar, que son impermeables. Llevo unos tenis y unas sandalias. That's it. No necesitas más. Va a llover. Entonces, un impermeable nunca puede faltar. Una chamarra, ropa térmica. Eso es súper básico. Es la pijamita. Solo una cangurera. Backpack portátiles. Extras. Hay cosas súper importantes que no pueden olvidar, que luego llegan al viaje y dicen ¡Chin! No me lo traje. Entonces, ahora se las use. Hay que estar prevenidos. Yo llevo mi buena bolsa Ciclo llena de medicinas. No hay inconvenientes. La belleza debe de ir también. No puede faltar nunca los bloqueadores. Kit de belleza para el avión. Convertidor. Cargador. Perfume. Traje de baño. Plancha para peinar. Cepillo de dientes. Lentecito pa'l sol. Entonces, ya que tienes todo ordenado con tu lista check, check, check. A empacar se ha dicho. Si puedes aprenderte algunas palabritas como hola, gracias, así. Créeme que ellos te lo van a agradecer. Un tip muy bueno es entre más leches a la maleta menos puedes comprar. Así que, mejor yo prefiero. Así que, chicos, les mando muchos besos y hasta la próxima. Ya lo voy de vida.